¡Ay, de todos vosotros escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados que parecen hermosos por fuera pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia También vosotros por fuera aparecéis justos ante la gente pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad ¡Ay, de vosotros! ¡Vosotros escribas y fariseos! ¡Oh, hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta y adornáis monumentos de justos y decís si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no habríamos participado con ellos en el asesinato de los profetas Así atestiguáis contra vosotros que sois los hijos de los que mataron a los profetas ¡Colmad también! ¡La medida del pecado de vuestros padres! Palabra del Señor Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas Reverendo Lluís Roqué y Roqué Mandesa, Barcelona, España Hoy, como en los días anteriores y los que siguen contemplamos a Jesús fuera de sí condenando actitudes incompatibles con un vivir digno no solamente cristiano sino también humano por fuera aparecéis justos ante los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad Viene a confirmar que la sinceridad la honradez la lealtad la nobleza son virtudes queridas por Dios y también muy apreciadas por los humanos para no caer pues en la hipocresía tengo que ser muy sincero primero con Dios porque me quiere limpio de corazón y que deteste toda mentira por ser el totalmente puro la verdad absoluta Segundo conmigo mismo para no ser yo el primer engañado exponiéndome a pecar contra el Espíritu Santo al no reconocer los propios pecados ni manifestarlos con claridad en el sacramento de la penitencia o por no confiar suficientemente en Dios que nunca condena a quien hace de hijo pródigo ni pierde a nadie por el hecho de ser pecador sino por no reconocerse como tal En tercer lugar con los otros ya que también como Jesús a todos nos pone fuera de si la mentira el engaño la falta de sinceridad de honradez de lealtad de nobleza y por esto mismo hemos de aplicarnos el principio lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie Estas tres actitudes que podemos considerar de sentido común las hemos de hacer nuestras para no caer en la hipocresía y hacernos cargo de que necesitamos la gracia santificante debido al pecado original ocasionado por el padre de la mentira el demonio por esto haremos caso de la exhortación de San José María a la hora del examen B prevenido contra el demonio mudo tendremos también presente a orígenes que dice toda santidad fingida ya se muerta porque no obra impulsada por Dios y nos regiremos siempre por el principio elemental y simple propuesto por Jesús sea vuestro lenguaje sí sí no no María no se pasa en palabras pero su sí al bien a la gracia fue único y veraz su no al mal al pecado fue rotundo y sincero la gracia no 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 no